En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de cada día, héroes de la fe que nos ayudan y nos enseñan. Hoy vamos a conocer la festividad de la Anunciación del Señor. Demasiado grande la fiesta de hoy. Demasiado grande porque los personajes se hacen demasiado pequeños. Por ejemplo, Dios. ¿Qué necesidad tenía de venirse a esta tierra a vivir con nosotros? Podría habernos echado una mano de cualquier manera, pero va al pastor y se hace cordero para salvar a todos los corderos. Demasiado grande la verdad. Y luego ella que se declara esclava del Señor. Vete y diles a las mujeres de hoy que lo bueno es hacerse esclava, pues ella es esclava y ahí es donde está Augusto, ahí se encuentra bien. Hágase en mí. En una sociedad de amor, como es la iglesia, cuando falta la disponibilidad no queda nada. Pobre iglesia sin disciplina, sin disponibilidad, sin entrega, sin sacrificio. Esta no es la iglesia de Jesús. Pero también hay gente muy dispuesta. Ellos y ellas son los que empujan a la iglesia. Los que dicen, como ella, sí.